¡Hola Makeupcitos! Bienvenidos a una nueva cápsula de Makeup Story. Mi nombre es Evelyn Medrano, que no se los olvide. Y el día de hoy vamos a mostrar un producto que me gustaría que conocieran. ¡Comenzamos! El día de hoy vamos a mostrarles unos productos de una YouTuber que hizo con colaboración con Beauty Creation. Estas son unas paletas de sombra y uno de gloss de Rosy My Makeup. Y vamos a probarlos para que vean cómo son los tonos, de qué color quedan y cuánto duran. Así que comenzamos. Y aquí están las sombras que vamos a utilizar. Vamos a hacer el ruidito de magia. ¡Lián! Son colores mate. Vean la hermosura de esta paleta. Son colores mate y satinados. Así que vamos a probar algunos para ver qué tal se ven. Pues vamos a empezar. Vamos a estar utilizando ahorita, como siempre, el primer. Primer para que también nuestras sombras se fijen más. Eso ya lo sabemos. Voy a utilizar y voy a ir diciéndole los colores que me voy a ir aplicando. Esta paleta de esta chica Rosy. Todos los nombres que le puso a sus sombras, pues, hace algo más como personal, ¿no? Me comentan que vienen nombres de sus hijos, vienen nombres de su esposo, papás, palabras claves que ella utiliza comúnmente en sus videos. Y, pues, aquí vamos a comenzar con el dulcito. El nombre dulcito. Y de entrada, de entrada la sombra con un simple toque que le di. Ya hay muy buena pigmentación. Esta sombra, como les digo, es la dulcito. Vamos a sacar la sombra. Vamos a ver si a Ceci le gusta esta aplicación de sombra que voy a hacer. Y a ustedes, obviamente, dulcito. De entrada, me encantó el color. Es un color como lila. Pero ni siquiera estoy tomando tanto producto y la pigmentación es genial. Ok, vean. La sombra. No le voy a borrar tanto, este... Lo que me encanta es de que la sombra trae como un corazoncito de la línea. Que yo, este corazoncito es más de la colaboración de Beauty Creation. O sea, siempre tratan de que sus sombras traigan ese corazoncito. No quiero borrárselo. Pero no es necesario porque les digo que trae muy buena pigmentación. Con un simple toquecito de la sombra, traes tono perfecto y no ocupas tanto. Entonces, ahí tenemos. Voy a seguir con la siguiente sombra que voy a aplicar. Esta va a ser la 2010. Y igual, con un poquito de sombra, vamos a crear una raya más marcada en esta zona. Igual, es dentro de los tonos. Este es un color más morado. Y vamos a marcar. Vean. Qué bonito tono. Me encanta. Estamos aplicando esta línea más marcada. Vean, miren. Cling, 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 cling. Y. Igual, el tono. No es necesario que cargar tanto la brocha. Y aquí está. Vean. Y vamos a seguir con la color llamada Chicos. Vamos a ver qué tal se ve, chicos, en nuestro párpado. Este lo voy a aplicar con el dedo. Vean lo hermoso de esta sombra. Me encanta. Me encanta esta sombra. Ve. También con muy poquito producto. Trae excelente pigmentación. Vean. Cómo se ve. Esto aplicado en todo nuestro párpado. Vean la hermosura de esta sombra. Vean. ¿Qué tal se ve en la cámara? No sé si. Vean. Qué bonita. Vamos a continuar con la color Friend. Este es para darle iluminación a nuestro lagrimal. Vamos a poner aquí. Que se me dice que mejor lo voy a poner con el dedo. Vamos a tomar un cintito. Y vamos a poner. Vean qué hermoso tono. La color Friend. Friend. Se ve súper padre. La color Friend. Está aplicada aquí en el lagrimal. Y vamos a ponerla así como no. En la parte de arriba. Cerca de nuestras cejas. Agarramos un tono. Vamos a ponerla aquí. Vamos a juntarla. Y vean esto. ¿Está bien? Y en el segundo que va a estar viendo con cara de... No me le muevas. Estamos poniendo este tono. También en la parte de nuestro lagrimal. Vean qué bonita. Y el mismo tono que utilizamos 2010. Vamos a ponerla en la parte de abajo. En la parte de abajo. Bien marcadita. Bien marcadita aquí. Y les digo, es bien poquito el tono de las... O sea, como un poquito ya pigmenta súper bien. Aquí ya tenemos nuestro color. Voy a poner lo que es el delineador. Y ahorita regresamos. ¿Ok? Y así es como quedan nuestras sombras. Ya ahorita ya apliqué delineador y pestaña. Y la verdad es, no se ocupa tanto producto. Trae muy buena pigmentación y los colores son hermosos. Así que si quieren probar esta paleta, la verdad, denle un buen like porque está genial. Vamos a aplicar el delineador. Es súper natural. Claro está que aquí podemos poner otro tono base, pero yo quiero probar este delineador primero. Este tono. Y de primera estancia, el delineador no es... Se puede barrer fácil. A lo que me refiero es que está cremosito, no se sienta rasposo o que batallas para poner el producto. Está... Padre. Corre bien. Es un tono sumamente natural. No sé si se aprecia. Y... Así se ve. Voy a poner lo que es el gloss adentro. Porque yo realmente para este look, pues, no es tanto el tono, pero hay que probarlo. Vamos a probar el gloss. ¡Guau! 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 Como el perro. ¡Ah, no! Súper genial. El brillo. El brillo. Vean este brillo. Hasta lo hago así. ¡Ah! No, la neta. Tiene un brillo que dices tú. Me encanta. Me encanta. Me encanta. ¡Me encanta! Aquí lo padre es que si así se ve genial, porque traigo bien cargado el ojo. Según yo quería otro tono adentro, pero creo que no. Se ve genial así. Igual puedes aplicarlo en otros tonos abajo como base y no aplicarte esto. Ve esto. Me encantó. Y así es como queda nuestro gloss. La verdad es de que... 10 de 10. Ve cositos de así es como queda nuestro maquillaje. La verdad es de que los productos son muy buenos. Trae muy buena pigmentación, como te digo. El gloss, que te puedo decir, se ve hermoso. Es un excelente producto de esta chica, Rosy, con colaboración con Beauty Creation. Entonces, coméntanos si tú ya lo tienes. Si no lo tienes, te recomiendo que vayas a comprarla. Y les recuerdo que nos sigan por nuestras redes sociales y en nuestro canal, Cyber TV Digital. Los quiero. Chao.